Y muy buenas chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo y como podéis ver estamos aquí en el Far Cry 5 Que justo acabamos de liberar el puesto este, que es del vídeo anterior Y no entiendo por qué, pero la pava esta me está siguiendo ahora Y no sé, no quiero que me sigas Encantada Vete Sí, vete, vete a la verga, sí Vale, porque me está siguiendo y me está molestando media hora aquí Vale, lo que vamos a hacer hoy Como aún me faltó un poquito Me falta ya la mitad de un este, de un paso por así decirlo Para llegar ya a la final de Fate Tengo un buen lugar para aterrizar Bien, aterriza, aterriza Vale, lo que vamos a hacer es del pavo este que se supone que es el marido o la tía que esta que mira cuando hace yoga este y que le gusta, le encanta Vamos a hacer su misión, a ver que nos ofrece Así que vamos a darle ¡Aterrizar los ríos! Debemos detenerlos ¿Te puedes creer la que están armando? ¡Hay gozo en todas partes! Están esparciendo esa mierda tóxica por todos lados Si esa mierda llega al río, pasará a ser agua envenenada ¿Ves esos depósitos verdes? Están llenos de gozo Y los santitos los envían a algún sitio importante Debemos averiguar a dónde y destruirlos Mi asesor me recomienda abordar los problemas poquito a poco Primer paso Sede un portátil de los santitos con el que rastrear los depósitos Los encontraremos Y los haremos añicos Ok, pues vamos a encontrar el portátil O eso dice el pavo este Vamos a subir aquí arriba, que he visto Un botiquín Muy rico Muy rico el botiquín A ver, me gustaría que no me siguieses, tío Déjate, o sea, no me interesa Con decirte que tuve un montón de sedes Así que los rumores sobre la misé ¿Qué te tengo que matar para que no me sigas? A tus órdenes Quédate ahí Quédate ahí durmiendo Vale, está a 700 metros A ver dónde está Está por el río Igual me cojo un barco Hay barcos por aquí Tengo un trabajito para pescadores con tiempo Bueno, yo no soy pescador con tiempo Así que vamos a coger un barquito por aquí Y nos vamos a ir hacia allí, yo creo Bueno, no puedo coger el barquito Pues nada, me cojo un medio avión No veáis el problema Vale, y vámonos Quiero acelerar Ok Va a costar mucho atrecer esta mierda Por lo que estoy viendo No se toman las molestias para ocultarse, ¿verdad? Pues no, no se toman las molestias A ver si me dejan de seguir Vamos a bailar con los santitos Vamos Chicos, ¿se brazo un conmigo? De verdad Qué pesadilla de mujer, macho Vale Supongo que es por aquí No sé cómo destelar Estamos a lo bruto Atado por culo el helicóptero Bueno, el avión No entiendo por qué Pero siempre Siempre confundo los helicópteros con el avión, macho Pero siempre Vale, pues vamos tirando Y aquí hay un montón de gente Aquí hay un montón de gente Que salen puntitos rojos Estarán detrás de la colonia, seguro Ahora Se me ha olvidado decírtelo El portátil se conectará al GPS de sus barcos Una idea brillante, ¿eh? Busca el ordenador Busca los barcos Y encontraremos los contenedores Y luego los revientas Ok Ok A ver, ¿dónde hay gentuza? Pero esto no lo tenía yo Cogío ¿Por qué? ¿Qué están haciendo aquí? Vale A este Me lo puedo cargar Y a ese También Vale, fuera Eh, 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 eh ¿Me ve, me ve? No puede ser, tío De verdad Hay veces que no me ven Y ahora sí que me ve Pues nada Habrá que hacerlo A la manera de siempre Matando a todos ¡Me lo es todo! Uy, ¿tú dónde subes? ¿Dónde subes tú, loquillo? Nadie te ha dado permiso Nadie te ha dado permiso A pasar ¡Hostia! ¡Hostia, tú! Vaya suerte han tenido, tú Vaya suerte han tenido Al explotar la gasolinera, tú No vea Que yo estuviese al lado Y la explotan Muy bien ¡Qué bien! Bueno, como ya sabéis No puedo empezar un episodio Si no muero No muero No puedo empezar un episodio Una idea brillante, eh Busca el ordenador Busca los barcos Y encontraremos los contenedores Y luego los revientas Vale Lo que me preocupa es el otro El otro estaba arriba No puede ser Pues nada Que vayan saliendo Va a venir uno por ahí Vale Van a venir un montón de por ahí Ahora ya no me pongo al lado de la gasolinera Ni loco, vamos No me pongo al lado de la gasolinera Ni loco Vale, vamos a ir por aquí mejor Fuera No has conseguido Estrizarte, compañero No lo has conseguido La pava esta ¿Qué hace? Se va a morir al final Ella solita Eh, creo que falta uno Nos faltan dos Bueno, por lo menos ayuda algo Falta uno Ah, no, que viene a morir más Acabo de explotar la tía Sí No te voy a salvar Mejor Es que no quiero compañeros O sea, todos los estos han estado sin compañeros ¿Por qué tengo que jugar ahora con compañeros? O sea, yo he jugado por lo menos sin compañeros Todas las partidas de Far Cry ¿Por qué tengo que jugar ahora con compañeros? No me apetece Espera a que termine pirateo Hostia Eso que va a venir un montón de gente ahora aquí Va a venir un montón de peña A matarme Bien Ya me han visto, tío De verdad, ¿dónde estás? Hostia Estás ahí arriba Bueno, ese es uno Son dos Faltan otros dos Están por ahí ¿Que han venido en el coche este o qué? ¿Y ese qué hace ahí? Le he dado Le he dado por la hierba, tú No, vea Topro, loco Que bien Moviendo carpetas A ver qué hace Está bien eso ¿Por qué solo mueve carpetas, tío? No entiendo Porque solo mueve carpetas Y después se ejecuta un programa Que se llama hack Está bien, está bien Sí, 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 sí Venga, 28 segundillos No hay movimiento aquí Por lo que veo ¿No se han enterado De que estoy aquí Robándoles toda la info o qué? Una escopeta Voy a tunear una escopeta ¿Cómo sería una escopeta tuneada, tío? A ver ¿Puedo ver lo de aquí? No, de aquí no Pues nada Todo lo que tengo a la venta, tú Eso sí No tengo que vender nada Es verdad Porque tengo que vender las O sea, tengo que Tengo que entregarle al médico Las pieles de oso pardo Que no se me olvide Porque como se me olvide Lo venderé Y tendré que recuperar otra vez A ver, nota la bolsonera Hemos recibido quejas Por respecto a su bolsonera Misty River Filitia No, filial De Golden Wallet Testigos afirman Haber visto una ametralladora Montada en el tejado Este hecho está deneando Nuestra imagen cooperativa Corporativa Y nuestra reputación Como la primera empresa Petrolera de Montana Le rogaremos desmontar Inmediatamente cualquier arma De su gasolinera De lo contrario Nos veremos obligados A retirar la licencia del propietario Un cordial saludo No sé qué No sé cuántas Vale O sea que cuando han venido Los santitos estos Y han puesto la mierda esa arriba Ok Tiene un helipuerto Cerca de la gasolinera Comprueba Que hay por allí A vista de pájaro Localiza el colon boy Localiza el colon boy Y la gentuza esta ¿Por dónde viene? ¿Es este? Este es el nuestro Vale, localiza embarcación No jodas A dos mil metros Pónmelo más lejos Anda Que tan cerca No puedo yo Me cago en día Pues nada Ah mira Ahí hay un helipuerto Vale Vamos a ver Coger nuestro helicóptero Y nos vamos para allá Porque no veas Para llegar desde aquí A allí Dos mil metros Me tiro aquí Todo el día Moviéndome Espérate ¿No puedo teleportarme? Ahora que me doy cuenta ¿No puedo teleportarme? ¿A qué cerquita? Mira, sí Pues me teleporto mejor Va a ser mucho más rápido Que ir volando en helicóptero Vaya, vaya, vaya Siempre se me olvida Lo de teleportarse Lo de teleportarse Es muy mucho De Skyrim No de un juego así Pero bueno Nunca me teleportaba En los parques ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me ves? Estoy en el bosque Es que necesitaba esa moto Tío Trae la moto No podía Dejar escapar la moto ¿Qué tío? ¿Qué es? Bueno, es igual Vamos a recoger la moto Y nos vamos ¿Para dónde tenemos que ir? Que si no Nunca llegaré A ver ¿Para dónde tengo que ir? ¿Dónde está tío? ¿What? Estaba aquí Estaba aquí el punto Ahora ya no está en ningún lugar ¿O qué? Venga ya Localizo el convoy ¿De dónde? ¿Dónde tío? Me estás troleando El convoy de embarcación El convoy de embarcación Localiza un convoy de embarcaciones Localiza un convoy de embarcaciones Pues ni idea Ni idea Vamos a coger la motillo Nos vamos A ver si la encuentro No Siempre doy el sim Para ir más rápido Para ir más rápido Tío Siempre Se ve como algo ¿Qué pasa aquí? Mirad abajo ¿Dónde abajo? ¿Aquí? Ah mira Esto es Vale Cuando veas los barcos De los santitos Síguelos Te llevarán al depósito principal ¿Pero cómo quieres que los siga? Que estoy yo aquí arriba Se está alejando demasiado De mi vehículo de escuelta Pues no me digas Si estoy yo aquí arriba Y ellos están abajo Súbete Súbete Entras Por nada Venga va Vamos a comprobarlo Yo que sé Es que me dices Una cosa Mira el convoy está aquí ¿Qué pasa con él? Está aquí el convoy Parado encima El reviento Ya está Ah ya Espérate que me he desfazado Por ir a por ellos Vale ¿Y qué? Prefista Asegura la zona Asegura la zona Está aquí No está aquí lo del gozo ¿No? Otra vez He perdido la señal Del GPS del barco Joder con la tecnología Hostia Está bien Está bien tío Muy bien A ver si me ponéis En un lugar Donde pueda coger un barco Y seguir a la gente esta Que si no Es que A ver ¿Quién se iba a esperar De que vayan a salir Al momento de que yo salga? Vale Me han puesto otra vez aquí Pues necesito un barco Necesito un barco Para seguir a la gente esta Un barco Lo que sea Es que madre mía Voy a pasarme al otro lado Yo creo A ver si pillo un barco Por el otro lado No habrá veces malos aquí Un tiburón A ver si me va a comer aquí Aunque esto es un río Los tiburones no están en el río Pero Oye Y con la suerte que tengo yo Igual me como un tiburón En un río A ver Y esa es otra A ver si me van a dejar Coger un barco aquí Yo creo que no hay ninguno Ah si, si Ahí, si Ahí, si Vale, vale Seguramente que el barco este Este preparado para Seguirles a la gente esta Sigue el convoy No, si ya Míralo Están saliendo Ya están saliendo Y yo aún no me he montado Vaya tiempos que dan los Y sigue Ya estoy yendo Sigue el diseño Pero porque se paran Se han parado ¿Qué hacen? ¿Ya han llegado? De la cueva esta aquí, ¿no? Pues nada Vamos a matarlos Yo que sé Ah, bien Lo que me hace gracia Es que se han buggeado aquí Y ahora yo soy culpable De que la misión salga mal Madre mía El Ubisoft este Pero que barcos de santitos Si me acabo de cargar A todos los santitos Que estaban en los barcos De los santitos, loco No te enteras No te enteras De lo que estoy haciendo Con Con nuestra Misión A ver como subo yo Allá arriba Ah, vale Por fin Eh, como era, tío Vale, así no era Perfecto Pa' arriba Espero que no flotes, eso Bueno Ahora lo flotere cuando llegue arriba Que si no Me veo aquí Yo muerto A la fuera Gancho Pa' arriba No veas tú La misión más rara Que hemos hecho En el Fortnite En el Far Cry hasta ahora Sinceramente Vale, que aquí hay gente también Si, míralo ¿Uno? No hay más Tío, te había matado ¿Por qué sigues vivo? ¿Me explicas? Y a este con el RPG Sí, hombre Si no ves contenedores de gozo grandes No es el lugar correcto Ve río arriba Los encontraremos ¿Qué es esto de misión? Encontro unas llaves ¿Esto qué es? Esto para las llaves seguramente, ¿no? Claro Espérate que Que he encontrado un tesoro encima Así a lo tonto He encontrado un tesoro aquí Quiero pedir disculpas A los miembros del portal de Leven Especialmente al padre No debimos venir aquí No queríamos ofender a nadie Lo que ocurrió en la iglesia Fue culpa de un agente corrupto Que... 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 Actuó con malicia Actuó con malicia Actuó con malicia El agente ignoró órdenes directas Y... Actuó por su cuenta Pero lo encontrarán Y recibirá su merecido castigo No existe ninguna amenaza en contra Ni del portal del Edén Ni de su familia Uy, que no Ahora entiendo Vuestro propósito Avanzaremos juntos Madre mía Si que le han limpiado bien los... Bien el cerebro, tú Si que le han limpiado bien A ver qué dice por aquí Yes Soy Lai Seguro que has visto lo que está pasando Y creo que solo va a empeorar Yo en tu lugar Intentaría llegar al cubil cuanto antes Antes o después Irán también a por ti Vaya Ahí hay una puerta, tío A ver Funcionará así Vaya Parece que no funciona Pues nada, nos vamos para arriba Vamos a ver si encontramos... Espérate Vamos a ver si encontramos Lo que estamos buscando De la misión esta Y a ver si aparece un... Un oso, tío Que lleva muchísimo tiempo Sin aparecerme nada Se acerca Saquear Mira Hablando de apariciones Ahí, me aparece una mofeta De verdad, tío Tienes que aparecer... Tiene que aparecer una mofeta, tío No puedo saquear Estoy lleno ¿Qué? Un oso Joder Pero se convierte en otro ¿Esto qué es? ¿Qué eres tú? Cebo No, si cebo me da igual ¿Qué eres tú, loco? ¿Cómo te sentaría que alguien te impidiese tomar decisiones? Venga Ya te impido yo A tomar las decisiones Hablando de apariciones Ahora me parecen 50.000 Salgo de la... Madre mía, tú ¿Eso es un oso? Pero este no es fardo, tío Hostia, que me mata tú Que me mata el oso, tú Me lo saco Fuera Oso negro Joder Hablo un segundo de los osos De que no aparecen los osos De que no aparece nada Y aparece 50.000 cosas, tú Muy bien Debería de callarme algún día Debería de callarme algún día Y que no aparezca nada, tío Porque es que no veas No veas todas las apariciones ¿Puedo bajar por aquí? Me va a matar Paracaídas Hostia, es verdad Podría haberme tirado en paracaídas Abajo Podría haberme tirado en paracaídas Abajo Espérate A ver si puedo Desde aquí Tirarme en paracaídas Sin matarme, claro Yo creo que sí Hostia, pues vaya mierda Paracaídas, tú Me esperaba algo mejor Sinceramente Me esperaba algo muchísimo mejor Y creo que tengo lo de Lo de la mierda esta Que le pone en las manos Para planear Pero no lo he activado nunca No sé cómo activarlo Aquí ya hemos estado, creo Sí, aquí No, no Aquí no hemos estado Hemos estado en un estilo parecido Deberías ver unos contenedores de gozo enormes Haznos saltar por los aires Pero ten cuidado, cariño Bueno, sé que estás en ello Pero se me ha ocurrido algo Ese lugar es una vieja mina Habrá explosivos y C4 por todas partes Perfecto para reventar los contenedores de gozo Perfecto para reventar los contenedores de gozo Vale, creo que me puedo recuperar Bueno Hostia, pero eso solo era un contenedor ¿De dónde caben aquí? ¿20 de estos? Dime tú dónde Ah, vale Ya veo dónde caben ¿Cuántos? Hostia Ocho más Tío, le estoy ¿De arriba a dónde? A ver, que me estoy muriendo al tope, tú Ahora Joder Llegan los refuerzos encima Vale, fuera los refuerzos Y hay un pavo No sé, hay más Hay más de uno Vale, fuera Fuera Hostia, tú Vale No dispares Tío, pero ¿dónde? ¿Vas a dar de cuenca con la piscopeda? ¿Vas a dar de cuenca con la piscopeda, tú? ¿Me quedo con 10? 5.000 metros y me da con la piscopeta, macho Hostia, que esto es una granada A ver si hay un perro No, no, no Esto es solo uno O sea, esto es solo un depósito No, vea Porque son grandes los putos depósitos, tú Hay unos perros por aquí, macho ¿Dónde están? Vale, aquí está el perro Va a ir a por mí, así que habrá que matarlo I'm sorry, berrito Si no fueras tan agresivo Yo no te haría nada, tú Yo te lo juro que no te haría nada A ver, me ha dicho que hay explosivos Yo quiero explosivos, que no tengo Aquí está Que ya no me queda nada de explosivos Solo me quedan las granadas de mierda Vale, tíralo para ahí Y sigue tirando a granadas Menos malo lo quiero a mí Vale, vale No lo dejaré Si viene otro con el lanzamisiles Uff Ya, pero ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Si yo estaba allá afuera O sea, lejos del este No, para allá no ¿Dónde estás? Vale, este fuera Este fuera Este va a subir aquí ¿De verdad? ¿Tú piensas que es lo correcto? Viste, que hay una subida por ahí Sin tener que usar la escalera Es verdad Hay muchísimas subidas Para no usar la escalera Oh Tío, de verdad O sea, estoy Disparándole En toda la cabeza Y no le da Vale, dinamita por ahí Dinamita por allá Y dinamita por acá O sea, ya los tenían aquí guardados Y todo Para usar Falta uno Ah, vale Está ahí dentro Este, ¿qué pasa? ¿Que no explota? Acabo en 10 Le pongo la dinamita Y no explota GG Desde aquí veo las nubes de gozo Al fin libres de contaminación Adi tenía razón sobre ti Un cowboy con espuelas Será algo sexual Con Adi nunca se sabe Bueno, luego nos vemos ¿Qué cojones, tío? La verdad es que la Abby no me interesa Para nada Hay un botiquín Qué rico, qué rico el botiquín Este perrito De verdad tienes que ser malo, perrito ¿Por qué tienes que ser malo, perrito? Podríamos ser amigos Podríamos ser muy amigos A ver, ¿cómo va esto? Buah, es que queda un montón Y a ver Vale, esto es de otra De otra zona Que no sé por qué ahora tengo dos misiones ahí también Pero bueno Vale Pues nada mal Nada mal las misiones de gozo Así que yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí, chavales Hemos hecho una Una misión, la verdad Hemos hecho una misión Pero era bastante larga Hasta hemos tardado un montón de tiempo Para hacer la misión Así que Uy, espérate Espérate Que tengo aquí algo Para entretenerme antes Antes de irme De verdad, tío ¿Te vas a ir? No puede ser No te voy a dejar ir A ver Yo que tengo que destruir esta mierda Vale, le estoy dando Hombre, estaría mucho más fácil Si yo me acerco Le tiro una granada Y ya está Pues mira Y aquí hay una metralladora Vamos a aprovecharla ¿Y unas flotas o qué? Vaya coche más duro Por fin Mirar abajo ¿Quién dice eso? Ah, vale Pues nada, chavales Vamos a dejarlo por aquí Hemos hecho una misión Hemos avanzado un poquito A ver si ya en la siguiente misión Me uno con alguien O sea, lo hacemos en cooperativo Pero ya se verá Así que nada más Vamos a dejarlo por aquí Dale a like Suscríbete al vídeo Suscríbete al canal Y hasta la próxima Adiós